Y ya está con nosotros el licenciado Santiago Volpe. Licenciado, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi estimada Anita? ¿Me escuchan ahí? Ahí te escucho. ¿Me escuchan ahí? ¿Cómo estás, Anita? Qué gusto estar en este espacio radial. Un saludo para todos y para todas. Ahí están ya pendientes y escuchando a través de Radio Obedira en diferentes plataformas en las que estamos. También ahora ya en Facebook Live también, donde la gente nos escucha y nos ve también. Genial, genial. Anita, tengo unas ganas de tomarte un TDD, pero no se puede compartir en este tiempo. Entonces, para la próxima nomás yo traigo mi termo. ¿Está bien? No, la próxima vez sí yo te preparo otra guampa, porque se puede poner la misma agua, pero otra guampa. Buenísima idea. Ya se vino calorcito. Sí, ya se vino. Ya se instaló calorcito. Sí. Estamos en octubre. Bueno, hay que prepararse ya. Hay que prepararse. Con un huete eres. Y con esto se pasa mejor, licenciado. Se pasa mejor, claro. Sí, se pasa muy bien. Y conversando contigo también, licenciado. A las órdenes, igualmente, mi querida. El sábado estuvimos, recordando un día muy especial. Así es. El Día de la Salud Mental. El Día de la Salud Mental. Y, Anita, querida, nosotros venimos insistiendo en este tema. Sí. Hace un buen tiempo. Principalmente nosotros, los profesionales de la salud mental. Sí. La salud mental es demasiado importante. Vos que estás escuchando, enganchate. Participa con nosotros. Sí. Hoy va a ser una, va a ser un conversatorio ameno. Tranquila. Súper relajado. Bueno, y vamos a sincerarnos todos hoy. Vamos a meditar, vamos a evaluarnos y a sincerarnos. A ver cómo estamos. La gente puede enviar sus mensajitos. Claro que sí. Sí, claro. Al siete dos doscientos uno cuatrocientos. Vamos a interactuar. Ahí está. El famoso, Anita, estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien, estoy. Estoy bien. Inclusive hasta la persona expresando en su rostro que no es así. O nosotros dándonos cuenta de que ha cambiado mucho últimamente, de que ya no participa tanto en los grupos de WhatsApp, se aísla, se lo ve distinto, se la ve distinta. Y preguntamos, ¿y está bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Es casi una respuesta automatizada, ¿verdad? En nuestra comunicación social, está todo bien, todo tranquilo, tranquilo, va, todo ok, estamos bien, sin problemas. Pero por dentro, Anita, no siempre es así. La salud mental, la salud psicológica, mi querido, mi querida, es demasiado importante porque guía, orienta tu vida. Es uno de los pilares de tu vida y se asientan tu sistema de emociones, tus pensamientos, toda esa región cognitiva, tus impulsos, tus motivaciones, tus intenciones, es determinante, es toda tu vida interior. Sí. Y a veces, Anita, no la cuidamos tanto. Y sumándose la cuarentena, situaciones económicas, laborales, sociales, de temor, de miedo, es como si la salud mental se deteriorara. Aún más. Sí. Cuando hablamos de salud, no es solamente la ausencia de enfermedad, Anita. No es solamente, aparentemente, no tener ninguna enfermedad. La salud, en general, es un estado integral de bienestar, de calidad de vida. Sí. De llevarse bien con uno mismo. Ah. Llevarse bien con los demás. No ser el enemigo de los demás, ni enemigo de uno mismo, de uno misma. ¿Ok? Cuando hablamos de salud mental, vos que estás escuchando, mi querido y mi querida, hace referencia a cuán estable sos por dentro, cuánto equilibrio tenés, cuánto balance hay en tu vida. Habla mucho tus relaciones interpersonales, de cómo estás interiormente, habla mucho cómo te ves a vos mismo, cómo te sentís contigo mismo, contigo misma. Claro que hay muchos factores que intervienen en la salud mental, por supuesto, ¿verdad? Experiencias personales, tipo de comunicación, capacidad para descomprimir las tensiones, factores genéticos, factores epigenéticos, rasgos de personalidad, bueno, sumatoria de bloqueos o traumas emocionales, hay muchas cosas que intervienen. Ahora bien, la salud mental no está solamente por estar, la salud mental se construye. La salud mental, vos que estás escuchando, no está allí porque tiene que estar nomás. Sí. O porque entre comillas es gratis y todos estamos bien y lo negamos cuando estamos mal. Bloqueamos, negamos, está todo bien, ok, no pasa nada, esto va a pasar nomás, ok, así nomás luego son las cosas, son todos pensamientos que facilitan el perpetuar justamente un deterioro de la salud mental. Sí, es muy conformista. Sí, es muy conformista. Muy conformista, mucha negación, mucho bloqueo de lo que estamos viviendo y lo ocultamos, lo negamos, lo dejamos para después, no le prestamos atención. Y eso puede ir en contra de nuestra calidad psicológica, nuestra calidad emocional. La salud mental puede variar a lo largo del tiempo, no siempre, no a lo largo de toda la vida tenemos una misma calidad emocional. Claro. Es prácticamente imposible. Eso puede variar, podemos tener etapas de mejor calidad emocional. Podemos tener estadios o periodos de una muy buena calidad emocional y otros y otras no tanto. Conforme a las experiencias, a las situaciones y ahí depende mucho, Anita, ¿de qué? Depende mucho de nuestras fortalezas interiores, ok, depende cómo manejamos lo que estamos viviendo, qué herramientas tenemos, nuestras estrategias, ok. Mi capacidad para canalizar lo que siento, ese exceso de tensión, el estrés, el cúmulo de estrés. ¿Cuántas fuerzas tengo para sostener lo que estoy viviendo? Es muy importante tu autoestima, lo que crees de vos mismo, tu autoconcepto, tu inteligencia emocional, cómo resolves tus conflictos, es muy importante. Cómo resolvemos los problemas en nuestro entorno, cómo son nuestras relaciones interpersonales, la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Cuando hablamos, Anita, querida, más de 300 millones de personas están con cuadros depresivos, más. Y esos datos son antes de la pandemia. Sí. Más o menos, más o menos se estimaba, se estimaba a 350 aproximadamente, datos oficiales antes de la pandemia. ¿Y ahora cuánto será? Y cerca de 300 millones de personas con trastorno de ansiedad. Sumamente deteriorante. Y cuando hablamos de suicidio, de la conducta suicida, cada tres segundos alguien intenta sacarse la vida. Uy. En el mundo. A nivel mundial, un millón de personas se sacan la vida cada año. Un millón de personas se sacan la vida, se suicidan. ¿Ok? ¿Qué cosa? Estamos hablando de cada 40 segundos alguien se saca la vida en el mundo. Son cifras alarmantes. Sí. Tres mil personas al día se sacan la vida. Es casi de no creer, ¿verdad, Anita? Sí, no, no. Tres mil personas al día se sacan la vida. Pero las estadísticas tampoco mienten, ¿verdad? Tampoco mienten. Y yo siempre digo que las estadísticas son estimaciones, ¿verdad? No siempre hay una precisión absoluta. Claro. Hay un margen de error también y yo creo que es más de lo que se menciona. Hay muchos casos, Anita, en donde, bueno, muchos datos se pierden, se extravían. Bueno, hay casos que parecen que no fueron suicidio, pero sí fueron. Sí. Por ende, pues podría estimarse que es más de las cifras oficiales, ¿verdad? Y podemos decir, Anita, que cuando una persona se saca la vida, al menos afecta a otras seis personas emocionalmente. Uy, sí. O sea, imagínate, Anita, el impacto que tiene el suicidio en una comunidad, en una familia. Sí. O en la sociedad. Cuando nosotros estamos ayudando a una persona con tendencia a suicidio, estamos ayudando a una sociedad, estamos ayudando a una comunidad. Iba a preguntar algo, Anita. Sí, quería preguntarte, licenciado, porque estamos hablando del tema de salud mental. Sí. ¿Cómo una persona, yo puedo ver si está caminando a no tener esa salud mental? ¿Qué puede mostrar de repente físicamente? Sí, los signos o señales visibles de una persona que está desarrollando síntomas deteriorantes a nivel psicológico, ¿verdad? Te pregunto eso porque aquí me están preguntando. Sí. Me dicen, tengo falta de sueño, me olvido mucho de las cosas, mi memoria casi me cuesta retener, dice. Sí, bueno. Se pregunta. Bueno, esos rasgos están basados en la fatiga mental. Ajá. Ok. O la astenia se llama. Ajá. Astenia es la falta de vitalidad o de fuerza. Ok. Y hace referencia, Anita querida, a una fatiga, tanto física como mental. La fatiga mental puede conducir, puede facilitar a una alteración psicológica, aunque no implica necesariamente que tenga que ser una alteración psicológica en sí, sino más bien es un desgaste. Sí. Hay mayor desgaste que la capacidad para recuperarse. Ah, ok. Entonces, hay una pérdida, una fuga de fuerzas, tanto físicas como mentales. Eso puede ser causantes, causales, por ejemplo, el estrés. Sí. Un exceso de actividad. Hacer muchas cosas a la vez. No para, no, no tomarse un tiempo para disfrutar. No tomarse un tiempo, Anita, para relajarse. Sí. Implica muchas veces un, un sobredesgaste, la incapacidad para decir que no. No, estar todo el tiempo bajo presión, bajo estrés, con muchísimas actividades, en donde la persona ya cada vez está más ansiosa, más alterada, más irritable, y ya no duerme bien por las noches, no descansa, no concilia el sueño rápidamente. Y se va desgastando mental y físicamente. Claro. Entonces, en este caso, vos, mi querida, ¿es una mujer? Sí, es una mujer. Es una mujer, bueno. Mi querida, gracias por compartir. Yo te sugiero, dentro de tus posibilidades, que vos puedas hacer pausas, pausas, digamos, durante el día. Ajá. Pausas apropiadas y acorde, acorde a tus actividades, en donde puedas hacer un off, un apagar esa luz un rato, tener actividades relajantes o placenteras, digamos, en donde vos puedas desconectarte. La capacidad para desconectarse es sumamente importante para el cerebro. Sí. Y para la mente, ¿ok? Cambiar de actividad, cambiar de foco, reenfocarse en otra cosa más placentera, hacer una pausa, es sumamente importante. Ajá. Va a ser importante que seas activa en la resolución de los problemas. Hay muchas personas desgastadas que dejaron muchísimas cosas pendientes. Claro, pospuestas. Postergadas a sí mismo. Se procrastina muchas cosas. Hay demasiadas circunstancias en su entorno que se deben de resolver. Muchas de ellas no están en sus manos, Anita. Sí. Muchas de esas circunstancias no están en las manos de muchas personas. Ajá. Aprender a descansar. Aprender a, si es que no están nuestras manos, buscar otras estrategias. Claro. Y hay veces que es inclusive la solución. Atender, Anita, lo que voy a decir. Si la solución es, a veces, en algunas circunstancias, es no hacer nada. Ajá. Claro. ¿Ok? Sí. Porque no está en nuestras manos. Sí. Sino seguir siendo la persona madura que somos. Ajá. Seguir con nuestros compromisos y avanzar. Sí. Pero hay veces que no tenemos que tomar cartas en el asunto, como se dice. Ajá. Una persona fatigada, desgastada, es una persona que, bueno, generalmente, ante su desgasto rinde menos. Ajá. No se concentra, no tiene buena atención. Sí. Va a ser muy importante hacer también, aparte de esos tiempos fuera. Claro. O durante el día, es tener momentos más largos en la semana o en el mes para desconectarse. Claro. Para desenchufarse. ¿Ok? Va a ser importante que seas disciplinada con tus ciclos de sueño. ¿Ok? Hay personas que se desordenaron mucho en su descanso. Sí. En su ciclo de sueño. Pone horario a tu sueño. Pone el horario a tu descanso. Facilita ese momento, ese periodo nocturno para predisponerte a dormir bajo tu alimentación, un ambiente agradable, la iluminación, tu cama, tus actividades. No te agobies ni quieras resolver todo antes de dormir necesariamente. Sí. Entonces, podemos ayudarnos mucho. Ahora bien, me pregunto, ¿cuánto, mi querida, estás también descansando en otras personas? Sí. A veces no sabemos trabajar en equipo, tenemos relaciones muy tóxicas con otras personas. ¿Cuánto realmente podés confiar y descansar en las personas de tu entorno? Sí. Para comunicarte satisfactoriamente, para disfrutar de esas relaciones. Siempre menciona, Anita, que hay que ir al médico. Sí. Hay que hacer su chequeo, hay que analizarse, ¿ok? Un chequeo general, a veces la fatiga también puede ser un problema físico, médico, metabólico. Exactamente. Por eso, por ende, nunca dejemos de consultar al médico. Claro. Está comprobado que las sociedades que más visitan al médico son las sociedades más longevas. Claro. Inglaterra y Japón son una de ellas, en donde ellos visitan al médico dos veces al año al menos. Es una costumbre social. Por ende, son sociedades más longevas, ¿ok? ¿Por qué? Porque siguen instrucciones o directrices médicas para cuidar su salud. ¿Ok? Y también se chequean. Sí. Por ende, visitemos al médico, hagámonos chequeos médicos para ver cómo estamos físicamente y si el origen de la fatiga no es una situación médica. Ajá. Ok, mi querido y mi querida, pues, bueno, es un tema sumamente amplio. Anita, querida, bueno, podemos decir, Anita, que más o menos entre el 90 al 94, 95% de la base psicológica de las personas que se sacan la vida son personas que tienen trastornos mentales. Ajá. El 90 al 94, 95% de las personas que se sacan la vida tienen trastornos mentales. Y el 80% son personas bajo depresión. Ajá. Desarrollaron depresión. Desarrollaron una sintomatología depresiva. Sí. Y como es una persona Anita depresiva, es alguien con humor, con tristeza, humor depresivo. Ok, anda fatigada, con sentimientos de culpa, de inutilidad, anda desgastada, agitada, desconcentrada, con pensamientos suicidas, falta de disfrute o anedonia se llama, ya no disfruta más aquellas cosas que hacía antes, actualmente ya no las disfruta, ya no se siente tan bien consigo mismo, con los demás, muchas veces muchos se aíslan, tienen falta de vitalidad. Bueno, ¿cuáles son señales, Anita, de una persona que se desgasta? Bueno, siempre menciono que muchas personas tienen excelentes capacidades para ocultar lo que sienten y lo que viven. Sí, como el camaleón. Así mismo, por eso hablamos de, por ejemplo, la depresión atípica, hablamos de la depresión enmascarada, donde oculta. Sí. O la depresión sonriente, en donde se ríe con todos, hasta puede hacer chistes, bromas con los demás, puede reírse, puede relacionarse bien, pero cuando está sola la persona, bueno, se reconecta con todas esas emociones depresivas. Sí. Ahora bien, rasgos clásicos son, Anita, desgaste, tristeza o también puede ser ansiedad, irritabilidad. Cuando hay una distorsión del autocontrol, la persona deja de controlarse como lo hacía antes, está más irritable, más tensa, muchas personas se aíslan, ya no quieren hablar. También se puede evidenciar en los problemas alimenticios, de sueño, los problemas cognitivos, relaciones con otras personas, pensamientos extraños. Bueno, hay un eslogan que me encanta, que es, un minuto puede salvar una vida. Ajá. Ok. Un minuto de tu tiempo puede ayudar muchísimo. Sí. Y te pregunto, vos que estás escuchando, te pregunto lo siguiente. ¿Cuánto te interesas en las personas que están alrededor tuyo? Ajá. ¿Cuánto interés real y verdadero tenés en las personas, inclusive en tus padres? Sí. Si estás casado en tus cónyuges, en tus hijos, en tus hermanos, en tu familia, en tu primero, segundo, tercero, niño familiar. En cuanto te interesas en las otras personas, el principio del habla, del conversar, de hablar es escuchar, oír. Sí. Oír. Un minuto de tu escucha puede ayudar muchísimo. Ajá. Podés, vos, mi querido y mi querida, iniciar una conversación. Ajá. Podés iniciar, podés interesarte, acercarte a la persona que está al lado, a tu compañero de trabajo, a tu jefe, a tu hermano, a tu vecino, acércate, no tengas miedo. Acércate, preguntarle. Mira, mi querido, estoy notando que hace un tiempo estás cambiando un poco. Ajá. Te siento diferente. Me pregunto si te pasa algo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Puedo servirte en algo? ¿Puedo ayudarte en algo? Importante. Me interesa mucho cómo estás. Ajá. ¿Cómo estás, mi querido, mi querida? ¿Te pasa algo? ¿Cómo te sentís? Yo te siento de tal forma. Discúlpame que seas entrometido con tu vida personal, pero yo me intereso en vos. Realmente sos una persona muy valiosa para mí. Sí. Por más que no hablamos tanto o por más que hablamos todos los días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Iniciar una conversación. Empezar a entablar ese diálogo con interés. Y siempre menciono, Anita, que tenemos que preparar un tiempo para hablar, aportar mucho interés, tener una escucha activa, escucha, papá querido, escucha, oí. Sí. Y prepara un lugar para conversar. ¿Ok? Se puede iniciar cualquier conversación en el pasillo, en cualquier parte. Pero para hablar, tienen que hablar en un lugar donde van a tener más confidencialidad. Claro. Entonces, prepara un lugar, hacerte un tiempito, predisponente para escuchar, estate atento a sus señales no verbales, a su cuerpo, a sus expresiones, a cómo se dirige, a cómo habla. Interesate en su vida personal. Y si es posible, si es posible, prepara un lugar más o menos tranquilo, por lo menos. Donde es cierta, al menos, privacidad. Sí. Y habla, dedícale tiempo a escuchar. Eso puede salvar una vida, eso puede ayudar a que la otra persona busque ayuda. Sí. Sí. Si la persona te manifiesta, bueno, ando muy deprimido, ando muy ansioso últimamente, tengo ataque de pánico, que es algo también muy común en estos tiempos. Entonces, ya no duermo hace muchísimo tiempo, no me siento bien, no sé qué me pasa, ya no soy el mismo de antes, la misma de antes. Bueno, el escuchar, el dar el soporte, el dar la incondicionalidad, puedes llamarme a la hora que sea, escribime a la hora que sea, búscame, voy a estar para vos. No te vayas a preocupar, no es una molestia, gracias por confiar en mí. Llámame a la hora que sea. Sí. Voy a estar para vos. Sí. Y si la otra persona manifiesta ese malestar, Anita, recomendemos ayuda, ayuda profesional. Sí. Ok, principalmente ayuda de los profesionales de la salud mental. Ajá. Ofrecerle ayuda. Está necesario. Así, a tu psicólogo, psicóloga de tu barrio. Sí. Del hospital más cercano. Ajá. Busca ayuda. Porque es demasiado importante que la persona que está viviendo esa experiencia, ese estadio, ese periodo de tensión, de mucho estrés, de angustia, de agonía, pueda hablar, pueda decir lo que le pasa, pueda comunicarse, pueda hablar de sus emociones. Sí. De cómo se siente, de sus expectativas, de su sistema afectivo, descargarse, descomprimirse, destensionarse, llevar sus cargas, sus mochilas emocionales con otra persona. Eso puede salvarle la vida. Y aparte hablamos de una persona con una alteración psicológica, Anita, es alguien que nos rinde en el trabajo, nos rinde en su casa, nos rinde en la comunidad, empieza a desgastar a las personas que están en su entorno. Bueno, muchas veces eso ocurre, eso pasa. Sí. Entonces, el sábado fue el día de la salud mental. ¿Cómo vos crees, mi querido, mi querida, que está tu salud mental? Ajá. Vamos a dejar de negar cómo estamos. Vamos a dejar de ocultar. Sí. De bloquear, de dejar para después. Vamos a sincerarnos de cómo nos sentimos, de cómo estamos. Hay mucha falta de respeto entre las personas. El respeto dignifica, mi querido, la forma en cómo te dirigís, cómo hablas a los demás, en donde sea. El respeto. Vamos a respetarnos un poquito más. La forma en cómo nos dirigimos, cómo nos tratamos. Vamos a interesarnos un poquito más en los demás. Vamos a ser un poquito más empáticos con los demás. Además, fijémonos un poquito más en las otras personas. A ver, te pregunto vos. Vamos a empezar en la casa. Vos, ¿vos realmente le apoyás a tu esposo? Verdaderamente le apoyás a tu esposa, le apoyás a tus padres, le apoyás a tus hijos. ¿O lo único que haces es ejercer presión y presión y presión? ¿O sos una persona ausente en tu casa? ¿Cómo sos, mi querido, mi querida? ¿Cómo están tus relaciones con otras personas? Las relaciones tóxicas erosionan y mucho. Yo digo que hay situaciones que tenemos que tener una mejor capacidad para discernir y escoger nuestras relaciones. Sí. ¿Ok? Siempre. Mi querida, yo sé que el tiempo se va. Entonces, mi querida, bueno, por hoy haremos una pequeña pausa para reencontrarnos seguramente, si Dios permite, el siguiente lunes.